Pa' acostumbrar, el sour ya no patea Me llegan a casa, no se capea Solo modelos como Barea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curre y la mete Hasta que el Hebron lo caldea baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón no es la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Dile a Vico que te la recta final Estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco las que son y los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba me llama y le digo que sí Le digo que sí Pero como a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo, sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací Voy al beat Tú no vas a meterle al beat Pero como que volví yo no entiendo Si yo nunca me fui Más duro que el bichao mío Jode conmigo y sale pa'l tío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi, me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcangel suena, ey Por más que lo bloqueemos Alcangel llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tú roncas cabrón y tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Después toco a la incetería Estos cabrones me roncan de palo y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho No metemos a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que sí, sin maleante Cabrón, yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosés Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar brincando como en el Lollapalooza Marihuana, la hooky, pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadillas Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR, te pillan los dos en New York Austin, baby Oh, shit Bad Bunny El Conejo Malo Y yo soy el Duende Malvado Hear this Music O sea que nos quedó cabrón Díselo Luyan Mambo Kings Brrrra El Conejo Malo El Conejo Malo El Conejo Malo El Conejo Malo Des cooldowns